Arturo Vidal, espero estar a la altura para ayudar a Messi, el chileno asegura no ser antimadridista y deja claro que está al 100%, para debutar en la Supercopa el Barça ya tiene a su guerrero. El chileno Arturo Vidal, por el que el club azulgrana ha pagado unos 19 millones de euros al Bayern de Múnich, el club alemán no ha querido hacer oficial la cifra, ha sido presentado en la platea del Camp Nou antes de bajar al Césped para tocar el balón junto a su hijo. El centrocampista llega para aportar trabajo, mentalidad y ha dejado claro cuál es su principal ambición en el Barça. Estoy muy feliz de estar en el mejor equipo del mundo. Espero aprovecharlo al máximo a ayudar al equipo a ganar todos los títulos, me voy a dejar la vida en el campo para ello, aseguró en una declaración de intenciones. Posteriormente, en la rueda de prensa, volvió a dejar claro el compromiso que tiene con el club y sobre todo, con Leo Messi, a quien aseguró que le ayudará a conseguir todos los títulos posibles. Cuando te enfrentas a Messi es lindo porque es el mejor de la historia, ahora que estaré a su lado espero estar a la altura para ayudarlo. Aquí están los mejores y quiero ayudar al equipo, explicó al chileno. Tengo la mentalidad de los jugadores que están aquí. Quiero ganar títulos, que es lo más importante en el fútbol. Arturo Vidal, jugador del FC Barcelona sobre las dudas que han surgido sobre el estilo futbolístico del centrocampista de Santiago de Chile, tanto Erika Vidal, secretario técnico, como el recién llegado han defendido sus características futbolísticas para triunfar en cualquier equipo. Tengo la mentalidad de los jugadores que están aquí, quiero ganar títulos, que es lo más importante en el fútbol, zanjó el chileno. Los servicios médicos del Barça han validado el estado físico del chileno Arturo Vidal tras una exhaustiva revisión médica. En los últimos meses una lesión en la rodilla le dejó sin competir en la semifinal de la Champions ante el Real Madrid. Me encuentro bien, contento. Llevo un mes entrenando y estoy en forma. Tuve tiempo necesario para recuperarme bien, aseguró el jugador, que añadió que está, al 100%, para jugar la Supercopa de España. Llevo un mes entrenando y estoy en forma. Tuve tiempo necesario para recuperarme bien, Arturo Vidal, jugador del FC Barcelona en las dos últimas ediciones de la Champions League. El Bayern de Múnich, fue eliminado por el Real Madrid, algo que pese a los ríos de tinta que han corrido no ha convertido al chileno en antimadridista. A partir de ahora soy rival de todos los equipos que juegan contra el Barcelona, pero no soy antimadridista. Y añadió que no tiene una cuenta pendiente con el equipo blanco, sino con la competición. Tengo una cuenta pendiente con la Champions porque nunca la he ganado y espero poder cumplir con eso, resolvió. Después de vestir las camisetas de la Juventus y del Bayern de Múnich, su llegada a Barcelona podría ser su última etapa en el fútbol de máximo nivel. Por si hubiera dudas de su compromiso, el chileno dejó claro que llegar al Barça era el cénit de su carrera. Es un escalón mucho más grande que el Bayern porque es el mejor equipo del mundo. Espero cumplir con las expectativas, Vidal es el cuarto fichaje del Barça tras los del Englet, Arthur y Malcom. Y no se descarta que pueda haber más en lo que queda de verano. Pero el chileno es un jugador hecho, que competirá desde el primer día por un puesto en el once, vengo a ganarme un puesto entre los mejores. Voy a trabajar con esfuerzo y humildad para conseguirlo, aseguró el de Santiago. Este vez las puertas del Camp Nou no se abrieron a los aficionados por seguridad y por las obras que se llevan a cabo. No obstante, algunos afortunados que estaban haciendo el tour turístico por el estadio, pudieron aplaudir al nuevo jugador. Vidal bajó al césped con su hijo Alonso y ambos deleitaron al público con unos toques de balón. Lo de hoy ha sido un juego de niños pero a partir de mañana le tocará ponerse el mono de trabajo. Relacionadas los mundialistas del Barça regresan a los entrenamientos el Barça insiste en el fichaje de Pogba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!